Bienvenidos una vez más, yo soy Anglish, esto es Dark Souls, en el video anterior fallé matar, fallé vencer a Priscila, este, el motivo por el que fallé fue porque soy muy tonto, ahí se. Me falta experiencia, sí, eso, peleando contra ella, se me ocurrió, vamos a intentar el dragón, sí, vamos a intentar no despertarlo, o sea que nos mate. Despertar, despertá. Despertar, despertá. El rayo. Ok, si es el mismo puente Esperaba que lanzara su Me van a atacar, me van a atacar Me van a atacar Esperaba que lanzara su veneno Eso es lo que yo quería Uy si, uy si Andados chiquitos si soy bien fregón Tal vez larga distancia sea lo mas apropiado Au El caso es que esto fue Fue media hora de intentar Matar a Fisila Ahora va a ser media hora de intentar Matar al dragón Que sea algo para variar un poco las cosas Vamos a ponernos Por cierto mi arco original se supone que es el Compuesto Y después doy un tiempo Cambiar el El arco regular Ok 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 Digo Como yo quiero ir? Mi escovido Ok E Estaba Punto débil, ¿verdad? En realidad no Estaba atorado en su garra No me podía mover Ok Ok Siento que hay esperanzas con este Ah, muerte ya Y de perdón, soy que lo quiero matar telepáticamente de distancia Nada más la primera vez hace su ataque desde bien lejos de veneno Y luego ya después se tranquiliza El zombiecito me quiere matar El zombiecito me quiere matar El zombiecito, el zombiecito El zombiecito me quiere matar Atocar, aniquilar Todo lo que termina en certer Nomás tienes que sacar el arco y ya Pone agro Combat beat, combat beat, bro Aléjate, aléjate Aléjate Bajas aquí Y luego esperas a que escupa de un lado Y luego cortas en la cabeza otra Y luego te alejas Aléjate en la arena Acá Acá estoy, acá No No me alcances No me alcances No me alcances Y luego la riegas Y luego ya No me alcances Y luego no le das Muy bien, muy bien Todo va acorde al plan El Definitivamente Definitivamente no puedo Formar la naturaleza que tengo ahí El Primero Me agrada Me agrada Muy bien Tiene así Tal vez podría usar las bombas No, no cambies de estrategia Dije que usaría las bombas de fuego Pero No, 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 no Tiene tanta agresividad Juego, juego, juego Juego, juego ¿Qué le pasa por andar de parranda? ¿Sí? ¿De seguro? Que fue con sus amigos Los dragones, ¿verdad? Claro ¿Qué le dice? Dijo que Tienes que durar un poquito más del otro lado Para que haga dos Ya veo Se ve un poquito más dentro Ahí va No me escupa No Ah Acá, 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 acá Tranquilo No 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 rayos Un Todo poderoso Protéjeme de sus vómitas ¿Dónde está el salto ese? ¿Dónde está el salto ese? ¿Dónde está el salto ese? ¿Qué es este? ¿Dónde está el salto? Casi nunca uso eso Menos este Ah Pues a ver Por Beca 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 No, no tengo joy Oh, tengo otra 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 De Dragón Para mi Mi amo El Sí Mi amo No Jeje Puedo pasar por arriba Parece que hay otro dragón Rayos ¿En serio? Este Este Eso Corazón En la película Es el cucharón He vencido a un dragón Antes Espera Eso es como Su torso Su cola Como lo que quedó del mismo dragón ¿Se podría decir que se pudió? ¿Dónde está? Es mi camino Ah Oh Wow Wow ¿En serio? ¿Qué rayos es esto? Yo puedo apuntar y todo pero escucho el guerrerito Te mato pies, te mato Creo que esto significa que va a revivir Revivir el torso No me perdon de vista Muy sospechoso Bueno, pues eso fue Eso fue Mi pelea contra el zombie dragón Que está en el puente Gané ¿Ya no se casó? Espero que se hagan divertido con eso Estuvo muy extraño Qué raro Le pasan esos pies En serio Porque hay unos pies ahí Sigue de pie ¿Entienden? Sigue de pie Podríamos intentar regresarnos a la fogata Y luego Regresar Y ver qué pasa Rápidamente Por cierto que pasar por esto No es tan sencillo Ah Ah Córralo Bueno Si fue fácil A lo mejor el escudo que me dan ellos Es bueno contra Priscila Creo que no lo llegamos a ver No quiero cambiar el escudo Es bueno No 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 ¿Qué sé? ¿Qué miedo? A compararnos Nope Este es mejor Mucho mejor Está comparable con el escudo araña, como podrán ver. No es mejor que el otro, jaja. Ahí está. ¡Oh! Este otro es muy bueno contra... Ratus. Contra Veneno, Bleak or Swallow. Este que es el único que le gana... En estatus, en resistencia de estatus, en el menos... Estatus, de estatus. No hay idea a lo que íbamos. ¿Qué va a ser? ¡Eh, un tipo! Y post dado allí. ¡Ay, me persigan! Quiero ver si revive el zombie... Zombie Dragón. Zombie Dragones me recuerdan a Yu-Gi-Oh! ¡Yuuu! 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 ¿Por qué me empalan... Esta cosa? Bueno, y ahora que... Mate a este... Solo queda intentar matar al... ¡No! Solo está el torso. Solo queda... Seguir intentando... Lear contra Priscilla. Priscilla, Priscilla, Priscilla... Priscilla, Priscilla, Priscilla... Priscilla, Priscilla, Priscilla... Vamos a hacer que se pare otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¿De qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Terminaremos con este video ahora mismo y continuamos... Seguir intentando pelear contra Priscilla. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Guau! 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 Espero que sigan divertidos. No olviden comentar. Darle like. Comenten cualquier cosa. Si sabré que existen y que no son parte... Son de... No... De mi imaginación. Sí. Suscribanse y... Compartan los videos y... Bye. No... No...